Pues bien, ya vamos a pasar a la tecnolareira. ¿A qué nos van a contar de Arzúa, del camino, de los alrededores? Va a ser absolutamente rompedor, pero yo no quiero presentar al ponente a Javier Ribascao, que es el experto que nos va a hablar. Estuve hablando ayer con él y sabe muchísimo del camino, va a ser algo totalmente rompedor, pero sí quiero contar que entre las relaciones que tiene Fonteso, afortunadamente, y en este caso por comunicados, por una técnica de tecnología de la que hemos hablado esta mañana, conocimos a Olaya y a su gente, a Talento Unyud, que es una plataforma de una fundación fase que agrupa gente joven, bueno, lo va a contar mejor ella, pero gente joven y emprendedora, potenciando mucho el talento. A ella le gustó el proyecto de camino a los satélites y yo, ¿cómo podéis colaborar? Vio el tema de la tecnolareira, que a las comisarias de Sacoya esta mañana le han cantado también el término y demás, y de momento, aparte de cosas que hagamos en este, vamos a buscarte ponentes de lujo, ponentes que puedan hacer eso bien, reunir gente joven, mayor, todo el mundo, para que nos cuenten cosas de esta cultura del camino. Así que, Olaya, vente por aquí, presentas tú al momento. Bueno, pues bienvenidos a todos los nuevos. Aquí estamos, vente hacia mí, así, aquí estamos. Bueno, pues entonces, yo soy Olaya, como bien ha dicho Enrique, bueno, tengo una plataforma que se llama Talentum Youth, que es un proyecto de la Fundación FASE, como bien ha dicho él, y bueno, Talentum Youth, su objetivo fundamental es potenciar el talento joven como un factor de cambio en la sociedad. Y entonces, nosotros lo que entendemos por talento, pues aquello que hace a la gente distinta, lo que la singulariza, o lo que es su gran pasión. Y potenciamos que, bueno, que la gente resuelva problemas cotidianos, normales, pequeños, dando soluciones concretas a esos problemas. Entonces, Talentum Youth les apoya, y principalmente, pues lo que se pretende es que los jóvenes transformen la queja en soluciones. Y Talentum Youth está ahí para ayudarles en ese camino, ¿no? Le oferta una batería de mentores, colaboradores, herramientas, hacemos eventos disruptivos. Y bueno, en uno de estos eventos que hicimos en Madrid, en la Guardia, con comunicados, pues nos pusimos en contacto con ellos, fue genial, disfrutamos todos un montón, y de allí salieron nuevas sinergias. Hicimos un concierto también en la Sala Galileo Galilei, con un concierto para sordos, y allí tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con Funteso. Allí nació nuestro... Bueno, nos conocimos, y nos contaron lo del camino de los satélites. Claro, nosotros, Talentum Youth está no solo en Galicia, sino en muchas partes de España, y también en algunas ciudades europeas. Entonces, nos pareció que teníamos que aportar nuestro granito de arena aquí en Galicia. Nos pareció una idea genial. Y pensamos, ¿no? Enrique nos propuso colaborar en las tecnolareiras, que nos molaron mucho, y entonces ofertamos a nuestros mentores. Ya estuvimos en Ocebreiro, en Porto Marín, y ahora en Arzúa. Ha venido con nosotros Javier Ribascao, que es un mentor en Galicia, que nos ha apoyado desde el principio. Nos conocimos en un evento, uno de los primeros eventos que organizamos. Y, bueno, y en realidad es un gran apoyo, porque siempre está ahí orientándonos, enseñándonos, ha crecido con nosotros. Y, bueno, él además de ser empresario, tiene un proyecto que se llama Vida Plena, que es un proyecto de educativo y desarrollo personal que lo tiene en su empresa, con los trabajadores. Bueno, es conocedor mucho de la historia de Galicia y, bueno, y nos parece muy adecuado haberlo traído aquí. Y ya sin más, doy paso a él, porque tiene mucho que aportar. Pues yo he quedado para esta fase de Arzúa. Y en esa fase de Arzúa me dijeron, tú tienes que ser la parte de motivación. Y desde que escuché ayer, pues a Javier y todo lo que habéis realizado en Discamino, de llegar a poner a un colchón, a una cama de una persona que quería hacer el Camino de Santiago, ponerle ruedas y hacer el Camino de Santiago, digo yo, ¿pero qué les voy a motivar yo a esta gente? Si salen todos los días motivados por la mañana de casa. Entonces vamos a hacer algo más participativo, porque sé que sois muy cañones, sé que sois con una acción diferenciadora en el camino, y para eso quiero que señaléis hacia dónde está el norte. No os preocupéis si os equivocáis, pero decirme, el norte está hacia esta orientación. Indicarlo. Hay distintas indicaciones, no importa, luego sabremos hacia dónde está el norte. Hay algo que sí nos une a todos los que estamos aquí, que tenemos algo claro. Nuestro foco es hacer el Camino de Santiago y llegar a la Catedral. Eso lo tenemos todo claro, ¿no? Sin importar la orientación, todos sabemos hacia dónde vamos. Vamos a hacer parte de examen. El primer día estuvisteis con Alberto Ferreiro. Alberto Ferreiro llevaba una libreta. ¿Recordáis la libreta que llevaba Alberto? En él contaba que decía que ahí estuvo toda una tarde con su abuela y le contaba historias y él anotaba esas historias. Sí es cierto que ahí marcó el tener otro día con su abuela para seguir recopilando toda esa información que le podía proporcionar de la zona. ¿Qué fue lo que sucedió? Que no volvió a tener una segunda oportunidad. Llegado que no volvió a tener una segunda oportunidad, es muy importante valorar el tiempo. Si yo os lanzo la pregunta de qué es el tiempo, estoy seguro que todos los que estáis aquí sabéis lo que es el tiempo. Pero a la hora de querer explicar a otra tercera persona qué es el tiempo, sí nos encontramos con alguna dificultad. La persona que más se acercó de modo racional a explicar qué es el tiempo fue Albert Einstein, que decía que el tiempo está marcado por acontecimientos. Eso las tribus ya lo sabían. Para ellos, marcar en un cuenco arroz y cocer ese arroz llevaba un cierto tiempo. Para ellos era un acontecimiento. Por eso el tiempo está sumado de distintos acontecimientos. La vida es la suma de todos esos acontecimientos que tenemos y uno de ellos a valorar muchísimo es el tiempo. Para ello, yo soy una persona que valoro mucho mi tiempo, honro mucho mi tiempo y el tiempo de los demás. Y por eso el camino me une mucho, porque hace diez años yo hice el camino de Santiago. Y resulta que empecé, como decía Carlos, que más de un 60% de las personas empiezan en Sarria. Yo inicié mi camino de Santiago en Sarria. Cuando llegué a Porto Marín, donde estuvimos ayer, iba a abandonar el camino. Me encontré que me dio un bajón de tensión, mareos, estaba con el cuerpo destrozado, en plan, me moría, y yo dije, si esto va a costar mi vida, yo abandono el camino de Santiago. Y eso fue muy bonito ayer cuando lo recordé, porque fui a la farmacia y me compré de todo. Con pits, unos sobres que eran para tema de sales, con tema de suero, unas zapatillas especiales para caminar, unos calcetines para ir si necesitaba ir con esas plantillas, también comprarlas. Es decir, al final me hice una mochila para poder continuar. Y la reflexión de ese día fue, el camino de Santiago tienes que estar físicamente preparado, pero también tienes que estar mentalmente preparado. Esa noche descansé y al día siguiente, a las seis de la mañana, continué la etapa. El camino siempre me dio grandes aprendizajes y una de las cosas que yo tenía es que estaba en una situación crítica en todas las áreas, tanto la económica, tanto la emocional, tanto la familiar como la empresarial. Todas las áreas que os podéis imaginar estaban hechas todas caóticas. ¿Y qué fue lo que me hizo el camino? Encontrarme conmigo mismo. El camino me ayudó a encontrar otras personas y de distintas, o sea, a hablar con personas de diversidad de distintos países y ver que todos íbamos en el mismo foco. Queríamos hacer el camino de Santiago. Hubo una fase que empecé yo con la parte emocional. ¿Qué es lo que faltaba en mi área? La analicé y en la siguiente etapa que fue llegar aquí, en esta etapa me encontré con dos personas que eran de fuera. Estas dos personas me decían que era la primera vez que venían a hacer el camino de Santiago y lo que más les movía a ellos era la parte financiera. Estaban en una situación muy crítica y tenían que encontrarse porque su empresa iba a quebrar en los próximos meses. Eso me ayudó a mí a analizar en qué situación estaba yo financieramente porque tenía para hacer ese camino y poco más. La siguiente área que fue la siguiente etapa me centré más en la parte emocional de decir quién soy y en quién me quiero convertir. Esas son dos preguntas dentro de la superación personal que siempre tú te debes de hacer pero que la superación personal te invita a que te hagas esas dos preguntas porque son los accionadores de saber en dónde estás y hacia dónde quieres ir en dónde estás y en quién te quieres convertir. Muchos de los que estáis aquí sois casos de superación personal y admiro porque veo a Serafín o sea que lo da todo y es un apasionado y lo comparte y Enrique bueno es que pon un Balú en tu vida es decir quiere ir a casa de su pareja y Balú lo acompaña lo lleva pero si la Gran Vía está con un montón de atasco Balú sabe la mejor guía y la mejor zona por donde tiene que ir es impresionante. Ayer estuvisteis con Carlos claro yo contar historias del camino después de escuchar a Carlos poco pudo aportar por eso si alguno quiere saber más cosas del camino damos el número de teléfono de Carlos y ya está es así tan fácil y tan sencillo. Si es verdad que la historia continúa a mí me dijeron nada es que tienes que seguir aportando herramientas y como comparto herramientas si yo tengo un programa educativo de vida plena que hablamos de 90 días y en esos 90 días de programa educativo Adrián que nos está indicando que nos está indicando es que claro nosotros veíamos a un señor que estaba haciendo el camino de Santiago aquí lo llaman por teléfono y entonces tenemos que orientar la zona para que para que las personas estén en el camino ¿verdad? Bien al final de lo que sucede es herramientas para mejorar las áreas algo que me prometí la última etapa fue voy a mejorar mis áreas pero dentro de 10 años voy a hacer el camino y las voy a compartir por eso es importante hacer una lista de deseos ¿a qué os invito yo hoy? pues mi misión es compartir herramientas y recursos y que los pongáis en práctica a partir de hoy saliendo de aquí cenando que ya las podéis poner en marcha y una de ellas es las listas de deseos en su momento John Goddard hizo una lista porque escuchó que estaba con unos tíos y con sus padres y estaban hablando de la mala situación que habían vivido de cosas de las que estaban arrepentidas de no haber hecho esa persona con 17 años lo que hace es una lista de deseos escribió 128 deseos y lo curioso de esos 128 deseos años más tarde había conseguido y alcanzado más de 117 deseos eran deseos no del tipo dar una vuelta en este pabellón para hacer el camino no hablamos de deseos de viajar a la luna exploraciones viajes escribir libros sacar el veneno a una serpiente etcétera etcétera es curioso que si podéis ver esa historia nos va a sorprender de todos los deseos y ahí yo aprendí que tenía que hacer una lista de deseos y la hice y hoy lo que estamos viviendo aquí estaba anotado en una lista de deseos porque compartí y dije que más adelante avanzado yo y estar estructurado yo iba a compartir herramientas para que fueran válidas para otras personas y así es la fundación vida plena lo que se va a convertir es en poder compartir herramientas y recursos no solo a jóvenes a todas las personas que quieren acentrarse y quedar cerca de lo que es el desarrollo personal y la superación porque primero tienes que ser amigo de ti mismo conocerte a ti mismo y luego ayudar a otras personas y esto es lo que están haciendo directamente estas fundaciones cuando yo llego a Santiago de Compostela el sentimiento la mezcla fue magnífica y hablé con varias personas que hacían el camino de Santiago por distintos motivos por eso es buenísimo este camino porque hay personas que lo hacen por el tema emocional espiritual por el tema de encontrarse no importa al final hemos llegado a la Catedral de Santiago queremos besar el apóstol queremos centrarnos y luego partir hacia nuestra casa pasan los años he mejorado en todas esas áreas y vuelvo a hacer el camino de Santiago y el camino de Santiago en esta ocasión que lo hice hace poco tiempo era totalmente diferente compartía herramientas y técnicas que yo puse en práctica en mí y en mi equipo una vez analizado esas áreas he visto que era súper vital el escribirlas detallarlas y ponerlas en marcha los objetivos deben de ser así si marcamos un cronograma todas las acciones las podemos llegar a conseguir y hacer realidad lo único que tenemos que hacer es desgranarlas en corto, medio y largo plazo marcar los recursos que necesitamos para hacerlo realidad y con la misma hacer esas metas y esos hitos que nos van a llegar al gran objetivo y así fue yo cada vez que hacía el camino de Santiago me encontraba unas piedras que marcaban los kilómetros que nos faltaban para llegar a Santiago de Compostela y lo que veía eran piedrecitas pequeñitas y en una ocasión empecé a contarlas y vi que había más de 50 piedras y pregunté el motivo de por qué se ponían esas piedras ahí y lo que supe es que los peregrinos cuando caminaban ponían una piedrecita con mucho deseo y mucha energía encima de ese postre y entonces dije pues aquí si paran más de 50 personas lo que voy a es compartir ya una herramienta y qué hice puse una lista de valores y en esa lista de valores iba abajo de todo comparte y reflexiona en estos valores curiosamente yo seguía con el camino y una bicicleta paró a mi lado y me dijo ¿puedo acompañarte un rato? claro por supuesto y empezamos a hablar y esta persona enredó los valores hablándolos conmigo mira es que he visto unos valores escritos y quiero compartirlos con alguna persona y me he encontrado contigo y si no te importa pues lo vamos a compartir después de estar casi tres horas hablando con esta persona me dijo voy a continuar de todas maneras qué buen ejercicio teníamos ahí y yo le comenté ¿te gustó ese ejercicio? me encantó ¿crees que puede ser útil para otras personas? efectivamente pues esa lista la he dejado yo hace un rato y entonces la unión fue fantástica a partir de ahí quise compartir más herramientas en el siguiente punto que yo pasé que en este caso fue en Bamonde porque hice otro camino de otra ruta hice el camino norte puse en una de las piedras la siguiente reflexión ¿en qué eres bueno? y compártelo con mínimo tres personas y eso revolucionó porque cuando hicimos el parón de la siguiente etapa en el restaurante que hemos parado para cenar estaban hablando de esas cosas en las que eran buenas esas cosas en las que eran mágicos y lo estaban compartiendo y dije wow es que esto puede ayudar a las personas por eso debemos de primero trabajar en nosotros y una vez que trabajemos en nosotros compartirlo con otras personas porque con solo que os quedéis con una sola cosa de lo que estoy hablando hoy con una sola cosa de la que habló Carlos y con una sola cosa de la que habló Alberto ya hemos hecho nuestra labor nuestra misión se ha cumplido porque al final la vida se trata de compartir la vida se trata de reflexionar y la vida se trata de pasar a la acción hablamos de distrés hablamos de neurociencia hablamos de neurotransmisores hablamos de las descargas que puede hacer un sentimiento negativo un sentimiento positivo y la verdad es que por las mañanas es tan fácil como si un día te levantas de lo malo que va a ser el día de lo malo que va a ser en los encuentros que puedas tener las reuniones que puedas tener sabes que al final la profecía autocumplida existe y va a ser un mal día sin embargo si tú por la mañana te levantas con un buen pensamiento una buena energía la vibración cambia por completo y resulta que el final del día es un magnífico día por eso hay tres partes que voy a compartir con vosotros que hago día a día y que son magníficas para mí y las personas que ponen en práctica también lo son una de ellas es levantarte por las mañanas y dar gracias por algo algún motivo tenemos por lo que dar gracias es bueno tener una lista de gratitud en la cual vas a compartir por el motivo de que tú das gracias de esta vida por las mañanas el solo escribir una sola cosa por las que das gracias eso te empodera ya a primera hora de la mañana pero no solo eso si tú a mayores de dar gracias escribes una sola afirmación de cómo va a ir tu día también va a impactar te va a empoderar por eso es escribo algo por las que dar gracias escribo una afirmación que me empodere y a continuación hago un bloque de tres cosas que ese día voy a hacer sí o sí pase lo que pase las voy a realizar en el momento que tú pones esas tres cosas principales vas a ver que las realizas y tú mismo te vas a sentir súper potente vas a estar muy agradecido de ti mismo pero sobre todo que has puesto unas acciones y que las realizado es la mayor ventaja que una persona puede tener porque cada día es una nueva aventura son 24 horas hay una analogía que yo comparto que es el armario yo para mí el tiempo es como un armario un armario que pone encima 24 horas las 24 horas las podemos destinar a nuestro gusto es importante marcar las partes principales a qué voy a destinar mi día de esas 24 horas y si la parte principal son 8 horas pues yo tengo que restar de esas 24 8 y voy a buscar nuevos huecos pero para eso tengo que analizar qué es importante para mí vosotros tenéis que pensar qué es lo más importante para vosotros vibrar en los valores por eso es bueno que reflexionéis en esta última etapa pues los valores que tenéis qué es lo que os mueve qué es lo que os apasiona en qué sois buenos cómo malgastáis o cómo invertís vuestro tiempo en quién sois vosotros ahora mismo y en quién os queréis convertir qué es lo que queréis realizar qué lista de deseos tenéis que os mueva la acción porque al final motivación viene de un motivo para pasar a la acción pues qué motivación tenéis a la hora de hacer el camino en este momento de compartir es que tengáis ganas de volver a hacer el camino de Santiago que tengáis ganas de que existan las tecnolareiras porque ayer cuando comenté en la ciudad que me iba una tecnolareira a Porto Marín me dijeron pero tecno lareira estaban un poco perdidos una sesión de tecno a las 7 de la tarde no iba mucho al hilo una lareira se están perdiendo las lareiras entonces al final tuve que explicar en qué era qué era un funcesco compartir qué era talento compartir qué era lo que es la tecnolareira y al final hablar de qué es esto y esto tiene que llenarse en la próxima edición tenemos un pabellón inmenso lo tenemos que visualizar esto lo tenemos que llenar el pueblo no sabe que estamos aquí el pueblo tiene que saber que estamos aquí el pueblo tiene que saber lo que existe en estas fundaciones y la gran labor que están haciendo tenemos que compartir herramientas recursos tenemos que vibrar con estas personas y que sean esas personas las que impulsen a mayores acciones y eso lo tenemos que hacer tenemos dos años más por delante con lo cual hay que ponerse a trabajar en redes en notas de prensa en personas que hagan el camino que nos acompañen y sobre todo que hagamos algo grande Santiago está a pocos kilómetros estamos en Artúa aquí se combinan distintos caminos de Santiago hoy es un día maravilloso tenéis que disfrutar del día de hoy todavía quedan horas por delante reflexionar en vosotros reflexionar en lo que queréis reflexionar en lo que buscáis reflexionar en qué podéis compartir con otra persona que quizás le cambie la vida y eso es fantástico dicho esto no sé si estos dos grupos si nosotros hablamos de neurotransmisores bueno cuando una persona está en plan negativo pues todo te sale mal lo que hablábamos anteriormente cuando existe la descarga de la negatividad se produce bueno pues sube el nivel de cortisol suben unos niveles que al final nos afecta al ser humano y al cerebro y entonces empiezan a morir cada vez más neuronas y cada vez a una velocidad más elevada lo que nos encontramos es cómo puedo hacer rápidamente el cambio y producir neurotransmisores que sean positivos para mi cuerpo y para mi mente bueno hay una herramienta que la vamos a poner en marcha ahora al finalizar pero antes de finalizar con esa herramienta sí quiero deciros algo silencio lo hemos conseguido hasta el señor paró silencio silencio esto es otra cosa que aprendí en el camino tener la mente en blanco y que en un momento dado de una conversación se mantenga un silencio como hemos mantenido ahora mismo había expectativa pero también hubo un momento de calma eso lo aprendí en el camino de Santiago porque yo era muy proactivo y no paraba no sabía lo que era la meditación no sabía lo que era la calma no sabía lo que era ese espacio de que no existiera ningún tipo de ruido y en el camino lo aprendí y todos debemos de tener un espacio diario para la calma ayer hablaban de palos Enrique nos comentaba los distintos palos resulta que el equipo que hay aquí hay palos suficientes para que la orquesta comience tenemos a Seracín también que puede colaborar con nosotros pero si es cierto que como estamos sobre 30 personas aquí estamos en un pabellón las clases se han terminado vamos a hacer algo que vibre y que quede con nosotros unos neurotransmisores positivos y lo vamos a dividir en dos grupos desde aquí para la izquierda que es vuestra derecha y de aquí a la derecha ok esta parte de aquí va a decir yo mi parte izquierda vosotros toda la parte de Seracín y la parte de atrás vais a decir yo y la parte de la derecha vais a decir puedo no tengáis miedo estamos solos se cerraron las puertas no hay problema pero si vamos a llevar una carga de neurotransmisores que nos ayude a cenar más cómodos tener ese momento de calma empezar con las listas de deseos comenzar a mejorar las áreas tanto financiera como emocional como física no importa vosotros marcar distintas áreas para trabajar con ellas entonces estas personas que tengo aquí a mi izquierda van a decir yo y cuando ellos terminen vosotros vais a decir puedo y volvemos yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo y vamos a hacer esta vibración cada vez más rápido hasta que no podáis más tenéis que gastar ahora toda la energía aquí empieza la temperatura empieza a bajar Arzúa es un sitio que es frío estamos en Galicia y luego vamos a saber hacia dónde está el norte pero primero vamos a trabajar con el yo puedo ¿ok? ¿estáis preparados? ¿sí? venga Adrián nos tenemos listos empezamos a ver 3, 2, 1 yo puedo 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 ¿vale? bien empezamos bien pero dije que teníais que sudar entonces yo os voy a ayudar ¿vale? tiene que ser empezamos lento pero luego vamos más rápido más rápido más rápido más rápido y ahora esta ya es la la de grabar es la de estar atentos porque lo vamos a grabar ¿ok? venga va empezamos 3, 2, 1 yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo más alto yo puedo más alto yo puedo yo puedo yo puedo más alto vamos yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo Balú está que se ha asustado. Sin importar la orientación que habéis hecho, nos encontramos en el norte y el sur a vuestras espaldas. La orientación es vital, pero hay un camino que nos une. Que es el camino de los satélites. Disfrutar del camino. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!